Ya sé, yo aquí tengo un cofre, un cofre que aquí no tiene nada y al otro lado no tiene nada. Y yo aquí tengo una moeda, muy bien. Mas yo voy a poner esta moeda aquí y va a sumir. Vamos, a la conta de tres con mis superpoderes, la moeda va a sumir. Un, dos, tres y la moeda sumió. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Ah, que abran los boys. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí?